Bueno, dice que entra un tipo en un bar, viste, se sienta, dice, por favor, un champán, hoy estoy de festejo. Y el tipo se sienta, se apoya en la barra, viste, agarra el champán y dice, que ríe. Y entra un minón, todo eso, viste, que parte en la tierra, viste, la mina se sienta y dice, señor, un champán. Y el tipo le dice, perdón, yo estoy festejando. Y dice, ay, qué coincidencia, yo también pedí un champán, porque también estoy festejando. ¡Qué lindo! Ay, sí, ¿y usted qué festeja, señor? Mire, yo soy dueño de una granja avícola y durante dos años mis gallinas no quedaban cluecas. Dice, y hoy vino el veterinario y me dijo que están todas cluecas. ¡Opa! ¡Qué barro! Eso es bueno. Y mire, yo le cuento, yo tres años de casada y no podía quedar embarazada. Y acá vengo del ginecólogo, me dio positivo. ¡Qué coincidencia, ¿no? Es en serio. Dice, ¿cómo hizo usted para que sus gallinas queden cluecas? Dice, cambié de macho. ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! ¡No! Muy bien. Muy bueno. Bueno, con este cuento nos quedamos sin laburo. Manuel. ¿Qué es eso? Yo. Sí. Y algún otro. Los conductores. ¿Se creen sin trabajo? No, los conductores no. Entonces, contalo. Entonces, contalo. Contalo. Este fue Sanchato Prado. Igual tengo una cosa. Manuel hace mucho que no tiene trabajo. No sabemos todavía de qué trabaja. No, Manuel trabaja tanto que está quedando chiquitito así. Sí, ya está. Sí, señora. Sí, señora. Es divino. Todo lo que tiene de chiquito lo tiene de maldad, ¿viste? Sí, señora. Es tan chiquito que no se puede tirar un pedito porque se le llenan los zapatos de tierra. Sí, señora. Me voy. Este es el último programa. A ver. Después de este cuento va a ser el último de verdad. ¿Este es fuerte? No, muy fuerte. Es muy fuerte. Todo lo que cuenten los demás son Heidy. Dice que la chicholina... No, no, la chicholina, no. Justo la chicholina. No podés contar la chicholina. Mario, por favor. Yo voy a contar el de la chicholina porque para contar el de la chicholina hay que tener bien puestas las ideas. Ah, pero no puede ser. Yo no me hago responsable. Yo no me hago responsable. Chicholina me suena muy sexo. Mucho sexo. Dice que la chicholina estaba filmando una película porno en la selva. No, no. En la selva. Y no sé que había comido, que le agarran unos retortijones. Deja el set de filmación y se va a lo yuyo. Entonces termina y se había olvidado el papel higiénico, pobrecita. No. Chicos, es muy fuerte. Es fuerte, es fuerte. Está lo que está lo que está lo que está. ¿Está chequeado esto? Está chequeado, está chequeado. Aparte la chicholina. Sí, Manuel me dijo que no lo contara. Sí, dice Manuel. Manuel me dijo que no lo contara por eso. Está chequeado. Lo que pasa es que yo el sábado que viene no puedo venir, entonces lo puedo. Manolo, perdón, para, Manolo, Manolo. ¿Está chequeado esto? Sí. No, no, no. ¿Está chequeado? Seguro, ¿no? Che, déjame interrumpir, por favor. ¿Lo puedo contar el cuento? Déjense, joder, querido. Bueno, entonces, viste, termina la chicholina, viste, se había olvidado el papel higiénico. Y dice, ay, manaccia, lo que me pica, que no me puedo rascar. ¿Más con qué me limpia? Entonces, Manolo, te uno jujo y se limpia, viste, y escucha, gracias, chicholina. ¿Más con qué otro jujo se limpia y dice, gracias, chicholina? Dice, ¿ma quién es el que habla? Dice, tu culo, después de tanta carne viene una ensalada. ¡No! ¡No, no, no, no! Señores, hasta aquí. Gracias por haber venido. Hoy terminamos antes, ¿eh? Estamos en el aire, ¿no? Estamos en el aire. Si estamos en el aire, gracias, ¿eh? Hasta el año que viene. Nos encontramos. ¡No! ¡Chau, hasta mañana! ¿Vos chequeaste el techiste? ¡Está bien! ¿Vos estás loco, Manuel? ¿Y vos probaste el techiste? Ah, no, estamos hasta las malas. ¡No! Yo te digo una cosa. Cambiando rotundamente el tema, con producción, quiero hablar un segundo. Tengo un serio problema. ¿Cuál es? Desde que terminó el debate que me estoy haciendo pis. Y lo digo, en serio. Puede ir y yo lo juro. Vamos con él. ¿Qué hacemos? ¡Lo acompañamos! ¡Vamos! ¿Cómo? ¿Necesitas ayuda? No, no, puedo. Te juro que no doy más. Vamos con la cámara y te esperamos. No, no, no. ¿Cómo la pasa? Escuchame. Después de lo que contó, me da en cámara. Bueno, hago el pegado por este. No doy más, te juro que no doy más. Te damos un consejo en que es liberarlo a José. Te cuento que hace 100 años que Minicotas Ribeiro viene pensando primero en vos. Por eso es la única cadena de artículos para el hogar que te brinde un crédito personal, cómodo y a la medida de tus posibilidades. Y hoy te ofrece esta oferta, escucha, TV, TV, LSD, Sony, 32 pulgadas, a 3.799 pesos o en 15 minicotas sin interés de 253,27. Además, consultá por esta oferta lo que esté necesitando en cualquiera de sus 57 sucursales en www.ribeiro.com.ar o si no, llamá al 0810-345-6464. Minicotas Ribeiro cumpliendo 100 años, 100 años cumpliendo. Anda, corre, corre, José, salí corriendo, dale. Lo presento, ustedes se quedan contando chistes, no van a ir conmigo al baño. Ah, por favor. Señoras, señores, Iván Ruso con nosotros. ¡Vamos! ¡Fuerza, abrazo! ¡Qué alegría, qué lindo! Vaya rápido y venga, que por ahí engancha el remate. ¡La batía en manos después! ¿Sabes lo que pasa? Bueno. Se mea de risa con Carlos Sánchez, por ejemplo. ¿Cómo le va, Denise? Bueno, mi nombre efectivamente es Iván Ruso, soy descendiente de italianos, mamá napolitana, papá jamón con morrones, en casa cada uno come lo que quiera. Voy a arrancar con la otra colectividad, vamos a contar unos chistes de gallegos. Pues los gallegos son sensacionales. Se encuentran dos gallegos, uno le dice al otro, Manolo, anoche estuve en un orgío. Y dice, hombre, te dice orgía. No, no, eso es con mujeres. Seguimos con los gallegos. Entra un gallego al banco en el momento que se estaba perpetrando un asalto. Todos los clientes del banco con los brazos y las manos contra la pared. El gallego mira y dice, ah bueno, que si están empapelando vengo otro día. Y para cerrar con los gallegos, Manolo, Manolo, te voy a devolver el ventilador que me regalaste. Sé que pasa, hombre, no funciona. Si no funcionar funciona perfecto, pero te extraña ese hombre. Cómo me va a extrañar un ventilador. Sí, cada vez que lo enciendo te busca, te busca, te busca, te busca. Para toda la familia. Y ahora sí, viene a auspicio, tiene a auspicio nuestro próximo participante. Yo les quiero contar, chicas, que Nono lanzó un increíble promo. Podés elegir las piernas más lindas del Bailando por un Sueño. Tenés que mandar un SMS al 44044 con la palabra Nono, espacio más el nombre de la concursante que elijas. Cualquiera de las chicas que quedamos, mandás el nombre. Podés ganar un Beauty Spa en un hotel cinco estrellas. Depiladoras Nono o un viaje a Punta del Este. Y para que sea muchísimo más fácil ganar, hay un sorteo por semana. Como ya sabés, Nono es la tecnología profesional, pero en la comodidad de tu casa, que te reduce el crecimiento del vello, haciendo cada vez más débil su crecimiento. Y todo esto, chicas, sin dolor. Decirle sí a Nono. Y ahora sí, Nono, auspicia a Roberto Peña. Muy buenas noches, buenas noches, señores. ¿Cómo les va? Vamos. Roberto, Roberto, Roberto. Hoy viene bailarín, hoy viene bailarín, ¿eh? Mirás cómo te hago. Roberto, Roberto. Estirando para que vuelva José del Leo. Bueno, es un placer enorme estar aquí, contarte que vamos a estar en Mar del Plata. Invitamos a la gente, lunes, martes y miércoles, Teatro Olimpia. Los espero con el casting. Ahí viene José. En momentos exclusivos. Perdón, media hora estuvo haciendo. Está llegando. Está llegando el helicóptero. Está llegando el estudio. Muy bien, muy bien. Cambió el agua de las aceitunas. Ahí lo vemos. Está mirando. Perdón, perdónenme. Yo quiero decir algo. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Me lavé las manos. José, esto sabés qué significa que sos humano. Ah, no, no daba más. De las cuatro, desde que estaba Miguel Ángel Rodríguez, cuando el primer tape que ya estaba haciendo pi. Un abrazo de la bragueta. Un abrazo de la bragueta. Perdón por la bragueta, discúlpenme. Ay, 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 ay. Ahí está. Uy, qué bueno lo de Iván Russo. Ah, bueno. Perdón, en mi camerino tengo plasma. Está muy bien. Ay, es verdad, tiene el tele en su camerino. Ahora sí, perdónenme, chicos, discúlpenme. Ahora sí, Roberto Peña. Disculpe la flecha. Ahora que le pasó lo de la bragueta, me hace acordar en un teatro que salgo de la función, y una señora me dice, Peña, tiene el boliche abierto. Le digo, ¿no quiere pasar a tomar algo? ¡No! ¡No! ¡Por Dios! Mis abuelos, mis abuelos, no. Pero escuchá, mis abuelos son bravísimos, venís. Ya de jovencito que le daban a la matraja y le daban y no le aflojan. De acuerdo a esa noche que paso por la habitación y se escuchaba el abuelo que decía, 60, 70. Y la abuela, 90 y 100. Y el 60, 70. ¿Qué es eso? 90 y 100. Y dice, vieja, ¿te parece? No ponemos los dientes que no se escuta un carajo. Y dice, bueno, se siente si entra. No, entra bien. Es una cosa terrible. Pero pasa. Pasó en serio. Pasó en serio. Este guarda con este. ¿Lo cuento o no lo cuento? ¿Lo cuento o no lo cuento? Lo cuento, está bien, lo cuento. Cae el abuelo, cae el abuelo. Lo cuento, lo cuento. ¿Cómo no lo voy a contar sonsas? Cae el abuelo y llega y le dice a la abuela, dice, vieja, compré preservativos saborizados. No, no, no. Uy, 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 uy. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Si apagamos la luz, adiviná de qué gusto son. Dice, bueno, apagan la luz. No, no, no. No, no. Lo pidieron ustedes. Lo pidieron ustedes. No, no, no. No se vayan, no se vayan. De último que echan es a él. ¿Lo cuento o no lo cuento? Sí, cuente no. Chico, ¿lo cuento? Vamos de nuevo. Entra el abuelo y le dice, vieja, compré preservativos saborizados. Dice, ¿qué te parece? Si apagamos la luz y adiviná de qué gusto son. Dice, bueno, dale. Y arranca la vieja con la luz apagada. Miam, 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 miam. Uy, 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 uy. Miam, miam, miam. Dice, ya sé. Cuatro quesos. Dice, no, pará que todavía no me lo puse. ¡No! ¡No, no! Chau, 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 chau. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Seguimos en el aire? Seguimos en el aire. Seguimos. Ah, nos fuimos de aire, ¿no? Está bien, bueno. Chau, chicos, gracias. Chau, hasta luego. ¿Estamos en el aire? A partir de este momento, las emisoras que... A partir de este momento. Claro. Seguimos al aire, ¿no? Seguimos al aire. ¡Sí, seguimos al aire! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Qué lindo!